Todos nosotros hasta este punto ya sabemos perfectamente que al periodista Gustavo Adolfo Infante siempre le ha gustado hablar de más, dar su opinión de todo, literalmente de todo y todos. Si en algo se ha destacado es en generar polémica, por esto mismo se convirtió en la estrella de imagen TV. Pero esto claro que tiene sus consecuencias, a tal grado que el periodista ha recibido un sinfín de críticas y hasta advertencias por parte de los famosos. En esta ocasión le tocó a Vicente Fernández. Si quieres conocer más detalles al respecto, aquí te los vamos a platicar. Este es el muro de la fama, no te puedes perder de esta noticia. ¡Bienvenidos! Gustavo Adolfo Infante se denomina a sí mismo el periodista de las exclusivas. Y sí, tenemos que admitirlo, él fue uno de los primeros en preguntarle directamente a Chente Fernández qué era lo que realmente sucedió en esos videos, donde el charro mexicano aparece tocando indebidamente a más de cinco jovencitas. Los ojos de todos los medios de comunicación estaban sobre Vicente Fernández, pero él prefirió darle la exclusiva a la periodista Mara Patricia Castañeda. Además de que ella es del equipo de Televisa, vale la pena mencionar que ella aún recibe una mensualidad por parte de la familia Fernández, ya que ella se divorció del primogénito del cantante. Cuando Vicente Fernández toma esa decisión, a los periodistas les ardió bastante. Todos querían la exclusiva, pero los Fernández no le querían hacer frente a todos los medios de comunicación. Esto porque es bien sabido que algunos le empiezan a mover ahí a las entrevistas y hacen que una cosa parezca otra. Con la entrevista ya pactada con Mara Patricia Castañeda, ellos trataron de apaciguar las críticas. Tal vez a ellos nunca les pasó por la mente que las críticas se duplicarían, ya que ahora no solo hay comentarios en contra de Vicente Fernández, sino también en contra de Mara Patricia Castañeda. Los internautas la empezaron a llamar vendida, pues en la entrevista notaron que Mara Patricia se puso totalmente del lado de Vicente. Principalmente, ¿por qué? Pues porque es su ex-suegro. Pero quien sí de plano no se aguantó las ganas fue Gustavo Adolfo Infante. Él mostró tanta indignación y se lanzó con todo. Por esa misma razón Vicente Fernández aprovechó los micrófonos para quejarse del periodista. El intérprete aseguró que Gustavo Adolfo es de esos periodistas que siempre están tratando de que dos o más personas salgan afectadas. Y quiso recordar el conflicto que hubo anteriormente con la familia de Antonio Aguilar con las declaraciones de Pepe Aguilar, agregando que todo el tiempo Gustavo Adolfo Infante lo está fastidiando. De por sí con los comentarios de Vicente Fernández uno puede llegar a sentirse intimidado. Esto no paró aquí. El Charro de México aseguró que si pronto se encuentra a Gustavo Adolfo Infante, no dudará en darle unos buenos manotazos en la cara. Vicente Fernández ya le trae ganas desde hace un tiempo, ya que Gustavo Adolfo Infante fue uno de los periodistas que más le echó leña al fuego cuando se dio a conocer que Vicente Fernández había rechazado un órgano porque no conocía la identidad del donador. Ya que recordemos el Charro de México aseguraba que podría ser el hígado de una persona a la que le gustaran las personas de su mismo sexo, lo cual provocó que en redes sociales lo acusaran de criticar a la comunidad. Gustavo Adolfo Infante, al hacer tantos comentarios al respecto, hizo que el gran enojo de Vicente Fernández se fuera al infinito y más allá. El patriarca de la familia Fernández no es de esos hombres que se queda con los brazos cruzados. ¡Para nada! De inmediato le habló a Gustavo Adolfo Infante, no para que éste se disculpara, sino porque el Charro de México quería romper toda relación con él, asegurándole que pronto le rompería también otras cosas. De inmediato Gustavo Adolfo Infante le habló a su jefe, Olegario Vázquez, para que le aumentara su seguridad privada. Los medios de comunicación aseguran que en estos momentos le están temblando las patitas a Gustavo Adolfo, pues los Fernández le dieron tremenda advertencia. Y de por sí a Gustavo Adolfo Infante le gustaba presumir a su guarura, ahora ya tiene tres personas más que le están cuidando su espalda. Y si viendo un Vicente Fernández asegura ser un hombre de paz, lo cierto es que es un hombre con tanto dinero, que fácilmente puede llamarle a un amiguito y limpiarse las manos. Por lo que el periodista ya tomó sus acciones, por si las moscas. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de los mejores chismes, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.